O sea, la última presencia institucional aquí en Palma Real es de siete años. No, diez. Diez. Diez años. Y en cambio ahorita nuestra comunidad se encuentra, se puede decir, en un sistema de violencia por motivo de la droga. O sea, ¿usted cree que una comunidad con 1.200 habitantes, será factible que no haya un destacamento policial? Será factible que no haya un destacamento de la marina. No es correcto. Ocho días nos quedamos y ahí queda botado aquí el UPC. Frente a la situación que estamos viviendo, necesitamos de que haya una seguridad permanente dentro de la comunidad. Ya que es una zona de riesgo, eso como le decía anteriormente, estamos en la frontera donde empieza y termina el Ecuador. Y sabemos muy bien que los grupos armados entran y salen, pero nosotros no los conocemos. Y por eso nosotros estamos prohibidos de dar cualquier información que nos lleve a riesgo a nosotros. Nosotros no podemos dar ninguna explicación al respecto de los hermanos del país. No nos sentimos ecuatorianos. Nos sentimos abandonados de todas nuestras autoridades. Desde la cabeza hasta la final. ¡Aquí en Tumaguita! ¡Tire hasta el agua! ¡Tire hasta el agua! ¡Tire hasta el agua! ¡Tire hasta el agua! Aquí en Tu Maguito se los vengo dedicando, se los vengo ya pegando. Aquí en Palma Real se los vengo dedicando. Aquí con mi panita Luis se los vengo dedicando. Y aquí de Palma Real se los vengo ya tragando. Mi nombre es Mary Sebanguera Ortiz. Tengo 59 años. Nací aquí en Palma Real y vivo aquí en la actualidad. Mi nombre es Aquilino Guerrero Castillo. Tengo 38 años. Vivo en esta comunidad. Soy nacido aquí. Salí a Esmeraldas y Quito y en el 2000 regresé. Y desde allí estoy aquí en mi pueblo trabajando por mi comunidad. Palma Real era un caserío pequeño. Solamente había una sola calle con pocas casas. Música Por lo menos nosotros aquí en Palma Real hemos venido siempre siendo marginados por los gobiernos de turno. Principalmente en el problema de la seguridad. En el problema de la inseguridad es unas dos o tres personas que andan deambulando por la noche tratando de agarrarlo ajeno. Y la falta de la policía que hace tres meses no está. El cual he ido a gobernación, he llevado documentos, he llevado fotos del UPC y le hemos entregado al gobernador que se nos preocupase por la falta de policía. El cual necesitamos una base estable. No solamente de los policías sino también de militares en este cordón fronterizo, en esta parroquia palma real de Ancón de Sardinas que es la última del Ecuador. Queremos que por favor nos hagan un destacamento. Por favor, te los pedimos. Antes era bacano porque había cuatro policías hace muchos meses. Y ahora no me enteraba que solamente tenemos policías. Y estamos más de seguridad aquí. Y cada quince días llegan y se van. Y estamos más de seguridad. Y los soldados queremos más o menos una base aquí. Porque antes era chévere para marriar. ¿Para qué? Pasamos bien, por ahora la gente está asustada. No sé por qué. Muchos comentarios la gente. Estamos mal, 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 mal. Queremos alto seguridad. Yo me llamo policía Víctor Guzmán. Está aquí asignado a rendir la seguridad de todo el recinto de aquí que nos encontramos. Aquí estamos asignados cada quince quince. ¿Hay policía permanentemente aquí en Palma Real? No, por la distancia que se encuentra acá. No. ¿Usted piensa que Palma Real es un lugar seguro? No, tan seguro como... digamos, pero... Aquí estamos para nosotros... Pilar toda la seguridad del caso que sea necesario. Bueno, seguro no está en ninguna parte uno. En ninguna parte puede estar seguro. Pero sí, más o menos, uno se siente seguro donde va. Es un sector bien seguro, que sí se puede venir y salir la gente normalmente. No hay problema aquí. Bueno, nosotros sabíamos que en este sector hay bastante lo que es el narcotráfico, por lo que están cerca los vecinos del norte. ¿Para usted qué es la droga, amiga? Ay, amiga. Para mí, la droga es un químico ilegal. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un químico ilegal? Porque destruye a la humanidad. La consumen niños, adultos, adolescentes. ¿Y por qué los señores consumen la droga? Ha de ser que se le hace rico porque la ingieren. Pero eso, en realidad, hace daño, produce enfermedades. En los tiempos anteriores, aquí no se conocía lo que era la droga. Y, en cambio, ahorita nuestra comunidad se encuentra, se puede decir, en un sistema de violencia por motivo de la droga. Hay personas que traen ese producto aquí a la parroquia y hay muchos jóvenes que se están perdiendo, se están abandonando con el producto de la droga. Entonces, nosotros, por eso, por eso es lo más que pedimos, la seguridad, para que nuestra juventud no se pervierta, no perdamos al futuro de Palma Real. Los problemas de Colombia, nosotros no podemos dar ningún dato, ninguna explicación, porque estamos prohibidos de dar cualquier información que nos lleve a riesgo a nosotros. Nosotros no podemos dar ninguna explicación al respecto del hermano país. Hoy temprano recibí una carta que dice que hoy prefiero estar conmigo. Hoy llegó la hora feliz de mi venganza para que sufra como yo he sufrido lo que aquí se hace y aquí se paga por la falsa sociedad. Hoy mereces un castigo. Hoy mereces un castigo. ¡Hej! Ojalá, algo rico. ¡Feliz ha sido muy 정확as! Gracias Ojos que no ven Ojos que no ven Ojos que no ven Ojos que no ven Ojos que 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 ven Gracias.